¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles esta noche con ustedes, el pastor Quillono, desde luego, para platicar del poder de la oración. ¿Pero cómo invocaremos a aquel del cual no creemos que exista y que pueda oír y responder nuestras plegarias? Este programa está hecho precisamente para que al escuchar las anécdotas, los testimonios del poder maravilloso de Dios, usted y yo podamos fortalecer nuestra fe en el Dios de lo imposible. Cuando los recursos humanos se han agotado, entonces viene la oportunidad de Dios. Él ha dicho, no te dejaré, no te dejaré ni te desampararé, contigo estaré en la angustia. Y también les ha dado a todos nosotros una promesa. De las muchas menciono, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Noten ustedes cómo la palabra de Dios y la oración nos focaliza en Dios, El Dios de lo imposible, guiándonos, protegiéndonos, iluminando nuestra mente en la toma de decisiones. Esta noche tenemos a un médico de Cuba que viene al estudio para dar su testimonio en búsqueda de significado y propósito en la vida. Quédate con nosotros para escuchar la gloria de Dios brillar en su testimonio. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Un Momento de Paz Y Dios anda atentas tratando de encontrar dónde está Dios, cómo es Dios. Y Dios anda revelándose a aquellos que le invocan, que de veras le invocan de corazón limpio y puro, sincero. Y esto es precisamente lo que nos va a contar hoy aquí en el estudio el doctor Miguel Crespo. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Muchas gracias a ustedes también por invitarme y por esta oportunidad de dirigirme a un público tan selecto y tan hermoso que tanto amamos. Querido doctor, cuéntenos algo de usted para que nuestro auditorio y nuestros televidentes puedan familiarizarse. Bien, como usted ya dijo, soy oriundo de Cuba, nací en Cuba, naturalizado mexicano recientemente, pero, o sea, tengo los dos países en mi corazón. Pero bueno, la mayor parte de mi historia se escribió en Cuba y es lo que vamos a compartir, algunos testimonios que tenemos interesantes que compartir. Puede comentarnos algunas fotografías que ustedes tienen, ojalá, que usted tiene y que van a estar pasando. Vamos a ver quiénes son. Coméntenos algo, por favor. Bueno, ahí en las primeras pues tengo que poner en primer lugar a mi esposa. Bueno, cuando esa foto primera que van a ver allí no era mi esposa. Apenas la conocí en ese tiempo, en el año 1968. Para muchos parece muy lejano, para mí me parece que fue ayer. Y entonces, la otra foto al lado es la de la boda, cuando nos casamos allá en Cuba. Eso fue en el año 1971. Ya yo estaba terminando mi carrera de medicina, estaba en el internado cuando eso. Ahora, es una historia maravillosa que vamos a contar cómo la oración tuvo su efecto en diferentes instancias y decisiones que tenemos que tomar en la vida. Pero cuéntenos, Doc, por favor, cuéntenos a nuestro auditorio cómo aprendió a orar. Bueno, desde muy niño, la enseñanza primaria que yo recibí fue en el Colegio Presbiteriano de Encrucijada, allá en el centro de Cuba, al norte de Santa Clara, en la provincia de Las Villas, en aquel entonces. Y allí fue donde aprendí los primeros rudimentos de cómo orar, de la palabra de Dios. Y nos enseñaron himnos, canticos, íbamos a la iglesia. Y bueno, así fue la primera experiencia como niños. Claro que después uno crece y va madurando. Y bueno, ya son nuevas experiencias que también se viven a posteriori. Y desde luego, después va usted creciendo y va estudiando en otros colegios. Sí. Sí. Y va usted aprendiendo otras cosas. Exacto. Y entonces llega un momento en que renace en usted el deseo de buscar a Dios. Y allí es donde, digamos, en esos rudimentos de la fe, usted tuvo una experiencia especial. Cuéntenos algo de esta experiencia en oración. Sí, fue una experiencia muy bonita. En Cuba, como todo el mundo sabe, pues hubo cambios políticos que incluyeron unas ideas nuevas. O sea, más bien el ateísmo, aunque ahora se nos habla de que Cuba es un estado laico. Pero bueno, hubo un tiempo que se predicó mucho el ateísmo por parte de la autoridad, por parte de la escuela. Y entonces yo tenía un concepto de Dios, pero después que se nacionalizaron las iglesias, perdón, las iglesias, no, las escuelas privadas, pues pasé a la educación pública. Y allí me empezaron a enseñar, por ejemplo, que la teoría de la evolución era ciencia demostrada. Imagínese usted. Y yo, pues, no tenía más elementos y lo empecé a creer. Y entonces, bueno, Dios no existe, esto, lo otro, eran conceptos que escuchaba, que me chocaban con lo que yo había oído antes, cuando más niños, en la escuela cristiana. Y entonces, siempre me quedó la inquietud de buscar, de buscar. Y casi era agnóstico yo. Pero, sin embargo, sin embargo, buscando aquello, me recuerdo, Dios, Dios a veces lo pone a uno en situaciones de que tiene que buscarle con más ahínco. Porque, por ejemplo, me enfermé de paperas. Y cuando me enfermé de parotiditis, pues tenía que hacer reposo absoluto. Y entonces me acordé de un libro que había en mi casa. Un libro que unos colportores habían vendido y que mi papá había comprado. Ese libro se titula El desenlace del drama mundial, escrito por un pastor argentino, el pastor Fernando Chaich, a quien le agradeceré toda la vida que haya escrito ese libro. Pero, lamentablemente, no tuve tiempo de conocerlo personalmente. Pero ese libro me empezó a avivar el deseo de conocer a Dios y me empezó a dar razones para creer. Pero entonces yo, por un lado oía una cosa, por el otro lado oía otra. Y en aquella enfermedad que tenía que guardar reposo, recuerdo que sentí una necesidad grande, grande de Dios en mi corazón. Y ante esa necesidad, todavía no del todo convencido, pero metí la cabeza así contra la almohada y clamé a Dios con toda el alma y el corazón. Y Dios siempre oye esas oraciones que son un clamor. Y dije, Señor, si tú existes, yo quiero que tú me lo muestres de alguna manera. Y que yo, y que esa verdad, yo pueda vivirla de tal manera que pueda ser fiel a ella, aunque tenga que pagar el precio que tenga que pagar. Me salió del corazón y Dios, creo que me la ha contestado ampliamente. Ampliamente, Dios. Nadie que clame a Dios va a ser avergonzado. Dios siempre cumplirá su palabra. Amén, amén. Qué maravilloso. Y cuéntenos, ¿cómo es que usted tuvo que pagar el precio? Clamó a Dios, Dios le respondió y fue enseñando paso a paso la verdad. Cuéntenos algo de ese desarrollo, de una manera breve, pero que pueda, los que estamos escuchando y viendo el programa, puedan darse una idea del proceso que usted siguió en esa búsqueda de la verdad. Fue una búsqueda, una búsqueda donde yo traté de escuchar distintas opiniones, distintas posiciones, pero siempre buscaba en la Biblia que fuera la Biblia la que dijera la última palabra. Y para ello tenía que estar orando y buscando. Comencé a visitar nuevamente iglesias, porque yo me había alejado de todas las iglesias. Y entonces volvía de muchachón joven, unos 16, 17 años. 17 años cuando empecé a leer ese libro. Y al buscar, pues, me encontré que ese libro me decía cosas que en otras iglesias lo decían de otra manera. Acerca del día de reposo, acerca de la condición de las personas que han fallecido, de la esperanza de la resurrección. Algunos lo ven de una manera, otros de otra. Y entonces yo decía, bueno, ¿y quién tiene la razón? Entonces, pues, me dediqué a la búsqueda. Bueno, a mí me llegaron a decir que los adventistas estaban equivocados. Y entonces yo llegué más o menos a creerlo de acuerdo con ciertas cosas. Pero había cosas que el libro aquel decía que yo no veía que nadie las refutara. Y eso, pues, me daba cierta comezón por dentro. No estaba conforme. Y entonces, pues, yo me dije, el día que yo conozca donde hay una iglesia adventista voy a visitarla. Porque en mi pueblo no había ningún adventista. En Crucijada, Villa Clara, Cuba. En mi familia tampoco había ningún adventista. Y ningún adventista me invitó a ir a la iglesia. Solo aquel libro. Y entonces, en febrero del año 1966, pasé por frente a la iglesia adventista de Marianao, en La Habana, Cuba. Yo cuando aquello estaba en primer año de medicina. Había empezado la carrera. Y entonces, no pude visitarla de inmediato. Pero tan pronto tuve vocación, un domingo por la noche, me aparecí allí en un culto. Y comencé a relacionarme. Me gustó el orden. Me gustó la predicación. Me gustó el himno final. Me acuerdo que era Cristo mi piloto C. Y el pastor Arturo Broche, que era el que estaba, presentó el mensaje. Y después fuimos grandes amigos. Una persona a quien yo aprecio muchísimo. Él ya descansa en el Señor. Pero bueno, fue una experiencia interesante. Empecé a visitar la iglesia adventista también. Porque yo visitaba a la adventista, visitaba a la pentecostal, visitaba a la presbiteriana, visitaba a la bautista, visitaba a la metodista. Yo visitaba a todo el mundo. Y a todo el mundo le pedía... Oiga, ¿y no se confundió? Sí. Doc, ¿no se confundió con tanta...? Bueno, bueno. ¿Cómo es? Es que yo escuchaba. Es que yo escuchaba este y al otro y al otro, pero iba sacando mis propias conclusiones y lo ponía todo en oración. Para mí fue decisivo el curso La Voz de la Esperanza. También la obra y el acercamiento con una obrera bíblica a quien aprecio mucho, que vive en Estados Unidos, Olga Alonso. Después supe que ella es hermana del pastor Herádeo Alonso, que ha sido pastor en la Conferencia General por muchos años. Ya le estaba jubilado. Y que aprecio todas esas personas muchísimo, sus familias. Y bueno, esto... Poco a poco. Ella tuvo que batallar conmigo porque yo no era fácil de pelar, pero poco a poco fui viendo y comparando y llegué a la conclusión que llegué. La Iglesia Adventista, Dios le ha dado la mayor luz y verdad para este tiempo. Y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy lo mantengo. Amén. En ese proceso de usted ser fiel a Dios, entonces usted recibió una enorme prueba en cuanto a su carrera de medicina. Cuéntenos cómo, a pesar de esa prueba, Dios cumplió su palabra y sigue haciéndolo. Sí, en el año 1971 fue un año de mucha efervescencia por parte de las autoridades. En aquel momento, las cosas, el materialismo, la posición marxista fue muy radical en esa época. Y yo salí expulsado de la universidad simplemente por profesar la fe adventista y haberme bautizado hacía poco. Y bueno, faltando solamente cinco días para la graduación, así me fui para la calle. Después me pusieron a trabajar en cuestiones. Primero, seguí dando consultas porque me lo permitieron en determinados centros de reclusorios. Fui respetado, mis sábados me lo respetaban, todo eso. Pero después un día ya dijeron que era mejor que yo cambiara de actividad. Y entonces me pusieron a hacer funciones de enfermería y allí también tuve experiencias. Ahora, hay algo muy curioso que ocurrió cuando apenas tenía un año y tanto de expulsado. Yo creo que no llegaba a dos años. Estábamos mi esposa y yo. Mi esposa, bueno, nos despertamos por la mañana en casa de mi suegro en el campo. Y yo tuve un sueño que me impactó y ese sueño se lo conté a ella. Dije, reina, mira, qué sueño tan extraño tengo. Y bueno, en el sueño yo me veía saliendo de un hospital allá en Santa Clara, Cuba. El hospital de reposo que estaba al lado de la... Bueno, en uno de los hospitales de Santa Clara. Los que conocen Santa Clara me entienden, los que no, ¿para qué les voy a explicar los detalles? Pero bien, yo salí del hospital en el sueño. Me veía con una bata de médico y un estetóscopo enganchado. Y entonces caminé así un caminito, un trillo, una callecita, a unos menos de 100 metros de la entrada al hospital de reposo. Y estaba allí un edificio donde había varias habitaciones, un solo piso. Y cuando yo entro a ese lugar, me saluda alguien que había sido profesor mío. El profesor, el doctor Ricardo Jorge Oropesa. Hoy menciono su nombre, él falleció hace muchos años. Pero él me dice en el sueño, Crespo, usted está aceptado para entrar a la escuela de medicina. Bueno, pasó el sueño, se lo conté, se lo conté a mi esposa y ahí se quedó la cosa. Yo me olvidé del sueño, igual que el copero y el... Sí, que el copero del rey y allá cuando José. Y el tiempo pasó. Querido doctor, esto es maravilloso. Le interrumpo un momento para decir que Dios es fiel con aquellos que de corazón le invocan. No los va a dejar ni los va a desamparar. En este programa acostumbramos a orar y a darle gracias a Dios. Y durante toda la semana hay un grupo de hermosas damas, las guerreras de la oración, que están comprometidas con Dios para orar, para unirse a nosotros en oración. Y les invito para que ustedes envíen sus pedidos de oración a los medios que estarán pasando en pantalla, para que también los invito a que nos unamos orando por las peticiones y agradeciendo a Dios y alegrándonos con aquellas oraciones contestadas. Noten cómo el doctor Crespo oró de corazón y Dios nunca se olvidó ni se ha olvidado de su petición. Él podría haberse olvidado, pero Dios jamás. Confiemos en él. Doctor, cuéntenos cómo Dios cumplió su sueño. Ya a estas alturas usted ya había sido dado de baja de la escuela de medicina. ¿En qué año se quedó? Bueno, me quedé en el internado, que en Cuba es el último año. Ya después de eso uno se gradúa y se hace el servicio social después que ya es médico. Es diferente aquí en ese aspecto, pero al final la cuenta es la misma, después de todo. Y entonces, bueno, pasaron cinco años entre una cosa y la otra. Y la política en el país fue más llevadera en ese aspecto. Después del primer congreso del Partido Comunista, pues las relaciones entre la iglesia y el gobierno empezaron a mejorar. Hubo cierta, una flexibilidad mayor. Y bueno, se hicieron gestiones y pude regresar a la escuela de medicina. Me autorizaron. Pero lo interesante del caso es que cuando ya yo sabía, vaya, que me citaron para la entrevista donde me iban a dar el veredicto final, pues fue en las oficinas de la escuela de medicina de Santa Clara, que estaba en ese momento en construcción, en el edificio nuevo que hay ahora, bonito, ese lo estaban construyendo. Que yo incluso ayudé a construirlo en algún momento. Y las oficinas estaban provisionalmente en una casita pequeña relativamente de mampostería que estaba a unos 100 metros de la entrada del hospital de reposo. Y entonces, pues yo caminé desde el hospital de reposo, por un caminito hacia esa casita. La única diferencia con el sueño fue que no llevaba la bata de médico puesta ni el estetóscopo. Pero cuando llegué a la oficina, me estaba esperando el doctor Ricardo Jorge Oropesa. La misma persona. El que vio su sueño. La misma persona en el mismo lugar, a la misma distancia. No, maravilloso. Y entonces, entonces él me dice, pase a mi oficina. Yo a todas esas esperaba encontrarme con el director, que era el doctor Arteaga. Y ese lunes me acuerdo que él me dice, me dice, Crespo, lo hemos citado. Y yo vengo, estoy encargado de parte del doctor Arteaga, que no pudo estar presente en esta entrevista porque él tuvo que salir urgente para una reunión en Moscú, en la Unión Soviética. Y me encargo a mí que lo recibiera usted. Es para comunicarle que usted está aceptado para entrar en la escuela de medicina. Después ocurrieron más cosas, pero no da tiempo a contarlas todas. Pero, pero, pero muy interesante. El sueño se cumplió proféticamente. Yo no aspiro a que me den el título de profeta, pero Dios habla por sueños y habló en este caso. Doctor, qué maravilloso es el Dios, el Dios vivo, al cual invocamos el Padre de nuestro Señor Jesucristo y también nuestro Padre Celestial. El, el Dios lo preparó, el Dios vivo lo preparó. Nuestro Padre Celestial le fue guiando, le enseñó la verdad a través de gentes que tenía, mediante la confirmación, estudiando la palabra de Dios. Se fue ahondando sus convicciones y usted fue un elemento clave en la formación de iglesias en aquella región, tomando, poniendo su granito de arena, sirviendo como un instrumento de luz de la palabra, al expandir la palabra de Dios en aquellos lugares. ¿Cómo llegó Dios a usarlo poderosamente para su gloria y honor, formando iglesias? Bueno, pues, después que me pude graduar fue en el año 1977 ya. Me enviaron por un tiempo, estuve casi dos años en el hospital de Saguala Grande, el segundo hospital de la provincia, y en medicina interna, que fue el servicio que trabajé siempre. Y, pero, por el asunto del sábado, el director de aquel entonces, pues, no estuvo muy de acuerdo y pidió que me trasladaran. Yo pedí que si no se me podían resolver, pues, que me trasladaran para cualquier lugar. Y me mandaron a un municipio, el más lejano de la provincia, Corralillo. Pues, si usted ve en el mapa, ahí una de las diapositivas aparece, no sé si estarán en este momento presentándola, pero, bueno, está marcadito en rojo ahí en el mapa de la región norte-centro de Cuba. Es la parte más lejana de la provincia, lejana de la capital, que es Santa Clara. Y, bueno, allí, pues, sin familia, teniendo que vivir en un albergue momentáneamente, hasta que, con la ayuda de un hermano allá de la iglesia de Santa Clara, que nos prestó su casa, el hermano Manolo Feliz, nos prestó su casa, no nos quiso cobrar ni alquiler siquiera, y estuvimos parando en esa casa por años. Entonces, lo que teníamos que desalojarla por los dos meses que ellos iban a... porque era su casa de la playa, ¿no? La de él, y él tenía compromiso con otras familias. Nosotros, en ese aspecto, pues, evacuamos esos dos meses, pero el resto del año lo pasábamos ahí. Pero era una época en que todavía no permitían las casas de culto. Prácticamente la obra misionera era muy personal, muy, muy a bajo perfil, porque no se podía hacer como hubiéramos querido en ese momento. Campañas públicas, digamos. Sí, no, en esos lugares no. Tenía que ser en los templos reconocidos. Pero, bueno, las cosas cambiaron. Después que vinieron los cambios en el Oriente Europeo, que vinieron los cambios en la Unión Soviética, y en Cuba, pues, se empezó el periodo especial, se dificultaba mucho el transporte. La iglesia llegó a un acuerdo con el gobierno que iban a permitir reuniones en las casas por las dificultades con el transporte, con toda la serie de situaciones, que todo eso es historia conocida de todo el mundo. Digo, de todo el mundo que conoce de Cuba, ¿no? Y entonces empezamos a reunirnos allí, en las casitas de hermanitos, de personas humildes que brindaron sus casas. Allí la hermana Juanita, fue la primera que ya haya descansado en el Señor hace muchos años, ya había sido bautizada antes de eso. Y allí nos reunimos en mayo de 1991 por primera vez. Y ese mismo día por la tarde nos reunimos en Sierra Morena, en la casa de una señora que también ya falleció, de Magalís, Costa. Y bueno, allí nos reunimos. Recuerdo que ese día uno de los jovencitos que asistió a esa primera reunión, niño todavía, la mamá le dio una paliza porque fue. Y hoy en día al que le dieron la paliza es un pastor y está en este momento en Sao Paulo, Brasil. Y ha sido una bendición su tiempo en Cuba y fuera de Cuba también. Hay una fotografía de Corralillo donde aparecen algunas personas. Cuéntenos algo de lo que puede verse en pantalla. Quizás la fotografía de Corralillo. Bien, lo primero que van a ver ahí a mano izquierda, alto, es un mapa de Cuba con todos los municipios. Por supuesto, ahí está en rojo el de Corralillo. Son muchos municipios. y allí estuvimos nosotros trabajando durante casi 30 años. Es que el tiempo pasa y a uno le parece que no. Pero sí, como 30 años y 15, desde que dimos esa primera reunión que yo mencionaba hoy hasta el día de hoy que todavía, que en este momento hay dos iglesias allá. Bueno, no, sí, está la iglesia de Corralillo, Motembo y está la iglesia de Sierra Morena. que actualmente está en la casa de nuestra hermana Cari, María Caridad Sánchez y la mamá de Dunay que usted una vez la entrevistó aquí en este mismo programa. Entonces, bueno, estuvimos allí. Enfrentamos muchas pruebas y necesidades y situaciones que sería otro programa que no puedo abusar del tiempo tampoco. Lo importante es que Dios lo usó como un instrumento de su amor para expandir el Evangelio en aquellas zonas. Dado que la obra médico-misionera es realmente valiosa, el brazo derecho del Evangelio y realmente Dios nos usa con los talentos y con las capacidades que tenemos y también el temperamento y la personalidad. Todo es usado para su gloria y honor, para tocar los corazones y su testimonio, doctor, también está llegando a mucha gente porque aunque ya tiene tiempo que pasó todo eso, el Dios, el Sil, sigue siendo el mismo Dios que puede tocar los corazones, transformarlos y fortalecerlos, guiarlos en su toma de decisiones. Esas iglesitas, perdónenme que lo interrumpiera, esas iglesitas ya están dando hijas porque ya la obra se está predicando en Rancho Veloz, en un lugar llamado San Pedro que ya hay un grupo importante y realmente uno va allí y se siente tan feliz por lo que ver manitos que han crecido siempre tratando de formar líderes, tratando de predicar el Evangelio y así. Maravilloso, maravilloso. Doctor, a usted le tocó por último, le tocó una experiencia de la naturaleza donde usted pudo ver la mano de Dios. Cuéntenos, creo que hay una fotografía por allí, rápidamente, ¿qué pasó allí? Sí, en las anteriores no comenté que una de las fotos es en la casita de Sierra Morena, eran casas de culto como iglesia y la otra fue una reunión de conquistadores donde se ve el camión, etcétera, de la asociación, de la parte occidental de la asociación central y en esta de lo que pasó fue la catástrofe del ciclón Kate en que el año noviembre de 1985 mi esposa y yo habíamos salido de vacaciones, ella se quedó con el niño, con Jesse, mi hijo, que bueno, ahí salió en una de las fotos, él con su familia ya casado ahora, su esposa Maiden y sus niños, que uno de los niños es guyanese, la niña es dominicana, porque hemos tenido un peregrinar juntos por distintos lugares y bueno, esto, pero bien, lo de la catástrofe fue en ese año 1985 y me acuerdo Jesse tenía tres años nada más y él y mi esposa Reina se quedaron en Santa Clara en la casa del Pastor Saldívar que es doctor honoris causa de esta universidad y él y su esposa fueron con nosotros como padres, como hermanos mayores, yo no sé ni cómo decirles, gente muy, muy querida y entonces ellos se quedaron allí pero yo tuve que ir a La Habana para una gestión y recuerdo que lo pasé en el seminario allí, el ciclón me agarró allá pero tan pronto pude hice un viaje rápido relámpago para Santa Clara porque los daños mayores habían sido en la zona donde vivíamos nosotros y me entero pues que bueno, arrasada toda la costa norte desde Ciego de Ávila hasta prácticamente Varadero Varadero tenía construcciones más fuertes se resistió más pero las playas esas fueron barridas y la casa donde nosotros vivíamos en la playa Ganusa y cerca de Corralillo estaba a pocos metros del mar cruzar la calle y era el mar oiganme aquello fue barrido como una peñaliza como quedó tiro así quedó esa casa y tuve una experiencia muy interesante ese día también porque en el momento que yo veo aquello me dice el vecino esa era la casa de ustedes me apretó un nudo en el pecho y clamé a Dios y dije Señor ¿por qué? y en ese momento no sentí una voz porque no fue una voz que me habló de afuera pero si un pensamiento que me dominó la mente que me decía lo que ahora no entiendes lo entenderás después bueno yo entonces me acordé dije bueno ahora aplícate tú tu propia medicina porque tú hace dos o tres meses tuviste una predicación en la convención de jóvenes en Cienfuegos donde tú utilizaste dos textos que son clave Romanos 8 28 que dice que a los que a Dios aman todas las cosas les ayudan a bien y primero a los Corintios capítulo 10 versículo 13 que dice que Dios no nos dejará ser probados con más de lo que podamos llevar sino que dará juntamente con la tentación la salida yo de momento no entendí nada en eso un vecino me dice óyeme allá en el monte porque la playa aquella quedó barrida detrás de las casas originales había una laguna como de 300 metros o más de largo y detrás unos manglares bastante densos que casi avanzaban hasta más como más de medio kilómetro y me dice óyeme hay unos libros tuyos que están por allá resulta ser que yo digo bueno pensé los libros de medicina el Harvison pensé en primer lugar porque es un libro fuerte gordo bien nutrido óyeme de eso no quedó nada al día siguiente porque la policía nos sacó ya era las 6 de la tarde casi al otro día pudimos llegar o pude yo llegar y me pongo a buscar y me encuentro así a lo lejos en el manglar una mesita de noche esas que teníamos al lado de la cama hacia el lado donde yo guardaba una serie de libros del espíritu de profecía esos libros de Elena G. de White que estaban allí eran los que eran imposibles prácticamente de conseguir en Cuba porque allí no hay una tienda donde los venden no hay una editora que bueno ahora sí hay una editora en La Habana pero pero más pequeña en aquella época nada de eso ni soñarlo y aquellos libros junto con 300 casas que fueron arrolladas por el ciclón desde el mar porque fue un ras de mar que se llevó todo aparecieron todos esos libros íntegros íntegros bueno menos en cuanto a mensaje para los jóvenes les faltaron las últimas 100 páginas pero Joyas de los Testimonios tomó dos Joyas de los Testimonios tomó tres y otros más mensajes selectos unos cuantos que teníamos íntegros solo manchados de arena y hay una foto que yo tengo allí al final donde para testimonio yo no quise quitarle la arena yo quise que para poder dar testimonio de que viera que era verdad porque esto parece increíble pero es cierto esa mesita de noche con esos libros fue guardado por un ángel a través de la inundación y penetró todo aquello con toda la barbaridad de palos y de casa y desastre y lo pudimos rescatar y pudimos seguirlo usando para predicar el evangelio ahora lo interesante es cuando voy a abrir los libros ya en casa de una señora que después se bautizó también y este testimonio le ayudó mucho la hermana Caridad González muy querida descansa también en el señor ya y tengo aquí en el teléfono la cita que me encontré cuando abro el libro los joyas tomo tres las leyes de la naturaleza bueno las leyes de la naturaleza lo que ahora me está hablando este y yo lo que quiero es leer bueno el título en la versión más antigua de este dice Dios en la naturaleza y aquí ahora más moderna las leyes de la naturaleza voy a leer nada más que rápidamente el pedacito que me impactó de verdad dice por favor sí al espaciarse en las leyes de la materia y de la naturaleza muchos pierden de vista la intervención continua y directa de Dios si es que no la niegan expresan la idea de que la naturaleza actúa independientemente de Dios teniendo en sí y de por sí sus propios límites y sus propios poderes con que obrar hay en su mente una marcada distinción entre lo natural y lo sobrenatural atribuyen lo natural a causas comunes desconectadas del poder de Dios se atribuye poder vital a la materia y se hace de la naturaleza una divinidad se supone que la materia está colocada en ciertas relaciones bueno sigue diciendo pero dice al final la hermana Juay y ahí terminé yo de leer ese día esta es una ciencia falsa en la palabra en la palabra de Dios no hay nada que pueda sostenerla Dios no anula sus leyes sino que obra continuamente por su intermedio y la usa como sus instrumentos ellas no obran por sí Dios está obrando perpetuamente en la naturaleza ella es su sierva y él la dirige como a él le place yo me quedé bueno es que me erizo todavía acordándome di ese testimonio en la iglesia de Santa Clara el sábado siguiente y hubo hermanos que lloraron y quiero decirles que tanto impactó que en todas las iglesias de la comarca nos hicieron bueno nos dieron una ayuda tan grande que a los pocos días era como si no hubiéramos pasado por ciclón ni por nada porque nos vistieron nos calzaron nos dieron de todo y lo que faltaron fueron equipos eléctricos que el gobierno los vendió a la mitad de precio y y pudimos pudimos darle gloria a Dios por lo que pasó por esa experiencia yo veo la mano de Dios guiándolo manifestando su voluntad y su gracia con usted dando una revelación clara de su presencia de su protección de su dirección esto es maravilloso y yo creo que el Dios del cielo el creador de todo el universo exactamente se manifiesta sobre la creación como también sobre lo sobrenatural de tal manera que él es capaz de hacer lo que para el ser humano es imposible Dios está al control todavía de este mundo y podemos tener plena confianza queridos como bien lo dijo el apóstol de nada estén angustiados más sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acciones de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús vamos a escuchar y mientras escuchamos esta melodía entreguemos todo en oración a él que él tiene cuidado de nosotros no nos dejará ni nos desamparará lo que tú estás pidiendo solo Cristo puede ver una salida construido construido desde antes que lo puedas ver lo que tú estás pidiendo solo Cristo puede una salida construido está orando desde antes que lo puedas ver el que habita al abrigo del altísimo aquel mora bajo la sombra del omnipotente esperanza mía y castillo mío es Jehová el que habita al abrigo del altísimo aquel morará bajo la sombra del omnipotente esperanza mía y castillo mío es Jehová en quien confiaré en quien confiaré en quien quiero agradecer a todos los que están orando por el pastor Otoniel Reyes él todavía está en recuperación después de su pues fue algo sumamente grave en su corazón un ataque masivo que tuvo y está en recuperación después de su operación también invitamos a seguir orando por aquellas personas afectadas ya cerca de 50.000 personas que murieron y gente que perdieron sus hogares y que están desarraigadas y andan digámoslo así dependiendo de la compasión y caridad de todos los países que están enviando sus pues sus provisiones para que esta gente pueda comer y sobrevivir oremos por Turquía y Siria y estas son manifestaciones de la naturaleza como la escritura dice que la naturaleza gime por su redención y yo creo que todos nosotros clamamos a Dios por su pronta venida también nos ha escrito Minerva Jiménez Sierra dice así pido oración por mis hijos y nietos por los pastores y colportores los enfermos y los que están pasando pruebas difíciles claro que sí Minerva este debería ser nuestro clamor diario para que Dios actúe poderosamente Timo Trejo buenas noches saludos desde Querétaro pido por favor oración por Aurora y Rosy su mami Dios la llamó al descanso pido para que encuentren consuelo y sientan el abrazo de Dios en estos momentos estaremos orando por Aurora y Rosy Timo Arely Soria Bautista agradezco sus oraciones por mi papá él es diabético y tiene una herida en la pantorrilla que no sana Dios restaura y sane su piel Amén Conecta mayor dice desde mi Chile querido os saludo con mucho cariño un saludo para ti también que Dios te abrace y te cuida y desde aquí para allá con mucho cariño ruego dice ella que oren por mi hijo Alejandro quien está pasando por mal los momentos Dios lo proteja de todo mal como madre creyente piadosa conecta las peticiones de una madre llegan hasta el trono de la gracia de Dios y nos unimos a ti y hay muchas madres guerreras de la oración que estarán orando también por tu hijo gloria buenas noches doy infinitas gracias a Dios por su amor infinito y su misericordia por este espacio de oración amén pido oración por el hogar de Liliana y Arsenio por la salud emocional y física de ellos y de sus hijos coloco en las manos del todopoderoso la relación con mi hijita adolescente y con su padre Dios dirija nuestra vida sin duda alguna gloria Dios Dios está al control nos conviene creer y obedecer y a él obrar lo que nosotros no somos capaces de hacer por nuestras limitaciones él lo va a hacer Dunamis doctor está Dunamis aquí conocemos al doctor Miguel Crespo dice y a su esposa ellos trajeron el mensaje adventista a nuestro pueblo y se convirtieron en nuestra familia desde entonces gloria a Dios Dios lo ha usado doctor y lo seguirá usando misma Dunamis dice pido oración por mi prima Carisbel y su familia por mi mamá y por mí por las niñas Sherla y Keila por el niño Noé y las niñas Rubí y Luna estaremos orando por tu petición Dunamis también Jimena Vargas Casayas pido oración por Sandra Jimena Vargas y Eddie Guasguita mi familia para protección y que el ocultismo no tenga poder en nuestras vidas definitivamente el poder es de Dios y él es capaz de protegernos contra el mal confía en las promesas de Dios y él hará Karina Martínez pido oración por mi hermana Marta y su esposo Carlos para que Dios les dé fortaleza para soportar el problema de salud que están pasando muchas bendiciones tomaremos en cuenta tu oración Karina y Dios sabrá guiar a sus hijos porque nunca serán avergonzados y todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios Lanchis García pido por favor sus oraciones para una petición personal para que Dios se manifieste en ellas si así es su voluntad Amén Rosa Estrada pido oración por espiritualidad de mi familia y por mi salud tengo mucho desgaste en fémur cadera y sufro mucho dolor mi Dios me ayude a tomar la mejor decisión Amén Rosa no te vamos a dejar y estaremos orando por ti nos uniremos para que otros también puedan orar por ti nos uniremos todos para que Dios manifieste su gracia Magda Aguirre su oración intercesora por un alma sufriendo por cáncer por una familia con serios problemas Dios bendiga este programa Amén este programa es de Dios y de nadie más y Él lo conduce y Él hace maravillas de acuerdo a su infinita misericordia y gracia Cecia Alfaro de Aguillón ¿Cómo estás Cecia? Petición especial por Mariel vamos a estar orando por Mariel Aurora Sofía Morales Ceja gracias a Dios por sus maravillas bendiciones por favor oración por mi hija Sofía Montserrat y Marco Antonio por todos mis hermanos y por la salud de mi hermana Consuelo Morales Ceja estaremos orando Aurora por esta petición Roque Sosa el Eterno les cuide Amén y prospere por favor continúen orando por mis peticiones anteriores lo estamos haciendo y por la brigada médica que tendremos este próximo domingo en el centro de influencia del distrito de Pajarito en Coacalco Estado de México muchas gracias y el Eterno les conceda también las peticiones de su corazón Amén maravilloso Fermín Osorio favor de orar por mi mamá Isabel Sánchez que va a tener una operación con dos dice temas es la vesícula y hernia yatal hay riesgo por sus 87 años sus oraciones por favor claro que sí Fermín con mucho gusto estaremos orando por por estas peticiones sin duda alguna Dios se compadece de nosotros y él hará su voluntad maravillosa en nosotros recuerden que la voluntad de Dios es agradable y perfecta más allá de lo que podemos pensar o imaginar vamos a orar les invitamos a inclinar el rostro ahí donde estés inclina el rostro en señal de reverencia y únete en esta oración le voy a pedir al doctor Crespo que tenga la bondad de orar por estas peticiones recuerden que estaremos toda la semana orando por estas peticiones oremos nuestro Dios y Padre que moras en los cielos y también junto al quebrantado y humilde de espíritu delante de ti Señor han sido desplegadas todas estas necesidades clamores de hijos tuyos Señor que te buscan que están en necesidad de enfermos de personas que tienen problemas en su familia preocupación por algún miembro descarriado quizás de la familia o que está en tribulación o problemas por otros tantos Señor que están luchando por emprender por adelantar tu obra por hacer tantas cosas Señor que tú sabes que tú conoces a ti pedimos Señor que tú concedas según tu santa y divina voluntad cada una de estas de estas peticiones de estas oraciones que tú fortalezcas a cada uno con con tu presencia que tu Espíritu Santo pueda Señor obrar en cada corazón en cada necesidad en cada en cada problema en cada en cada circunstancia y muy en particular con los enfermos y los atribulados sé Señor con esos países donde hay dificultades muy en particular este asunto de de Turquía hemos visto tanto horror con toda esa destrucción también en Siria también de la guerra en Ucrania tantos lugares también que están el mundo está tal como como Cristo dijo que iba a estar por las consecuencias del pecado en el mundo tantas desgracias tanto dolor pero sabemos Señor que tú has dicho que esto es como los dolores de parto y cuando Cristo Jesús haga su aparición en las nubes de los cielos Señor todas estas cosas quedarán pasadas y podremos Señor tenemos la esperanza de recibirte pronto en gloria para reunirnos con los que descansen en ti que murieron en la bendita esperanza y los que estemos vivos si nos toca vivir o muertos si nos toca resucitar podamos ir a morar contigo para siempre y eternamente bendice a cada uno de los oyentes según su necesidad y quédate con nosotros perdona nuestros pecados y danos tu espíritu en el nombre de Jesús Amén Gracias Doctor por esta linda oración por su testimonio que ha avivado nuestra fe en el Dios vivo el Dios de lo imposible nuestro Padre amante que no nos deja ni nos desampara doctor usted tiene una promesa que quisiera compartir con todos ya para despedirnos una promesa que podemos hacer nuestra en oración cuando uno ora usa las promesas de Dios son palabras empeñadas por Dios cumple las condiciones de la promesa y Él cumplirá su palabra ¿cuál es esa promesa que tiene para nosotros doctor? Bueno quiero compartirles lo que está escrito en el libro de los Salmos en el Salmo 32 versículo 8 donde dice el Señor te haré entender y te mostraré o te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti fijaré mis ojos yo creo que el Señor a todos los que le buscan de veras Él cumplirá esa promesa Amén Amén Allí está la promesa para que toda esta semana podamos reflexionar y hacerla nuestra en oración clama a Dios Él va a responder esta promesa no te va a dejar no te va a desamparar no importa la situación que estés viviendo Dios sabe guiar a sus hijos hacia el máximo bien como un Padre amoroso omnipotente y sumamente compasivo por nosotros está próximo a llegar en gloria y majestad preparémonos para el encuentro con Dios yo me despido de ti con la bendición que sólo Dios sabe darte que la gracia del Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes Amén Amén